Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el maldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Esta fue la oración que hizo Neemías en un momento bastante difícil de su vida. Neemías, un hombre que Dios estaba usando de una manera preciosa, poderosa para restaurar a Jerusalén, las murallas, reparar las puertas que habían sido quemadas. Pero en todo eso se le opusieron, se le opusieron hombres para tratar de que Neemías no pudiese realizar lo que Dios quería en su vida y lo que él se había propuesto de parte de Dios. Muchas personas me dicen, apóstol, pero eso de devolver el maldón, apóstol, eso está bien. Mire, hay personas que están pasando por cosas bastante difíciles. Muchos de ustedes me escriben a cada rato diciéndome, ya no soporto más la brujería que me están tirando, ya no soporto más lo que me están haciendo. En uno de mis videos, en una enseñanza que hice sobre tres brucas que maté, devolviéndoles sus demonios, mucha gente me criticó. Entre esos pastores me llamaron, hermanos me llamaron y me decían, con todo respeto, apóstol, yo quiero decirle que eso no está bien, decirle y enseñarle a la gente que le devuelvan las cosas. Mire, yo le voy a aclarar algo y espero que usted, que es el que está pasando por estas situaciones, lo entienda. Usted no le está devolviendo mal por mal a nadie, ni maldición por maldición. Si la gente piensa que devolverle el baldón de acuerdo a Neemías 4.4 es enviar mal por mal, eso, eso pues está errado, está equivocado. Primero, cuando a ti te están tirando brujería, cuando a ti te están tirando hechicerías, maldiciones, tú no tienes por qué recibirlas. Es que eso es ilógico, eso no, no, no se ve bien de ningún, de ningún punto de vista. Y no creo que el Señor apruebe de que las maldiciones que te lancen, pues te lleguen y te hagan daño. No, no, no. Neemías nos enseña de que lo que la gente te tira no es tuyo, es de ellos. Por lo tanto, Neemías ora en el capítulo 4, verso 4 de su libro, Neemías, y dice, Señor, devuélveles el baldón. La palabra baldón significa palabras de maldición, palabras hechicerías. Neemías entendió eso. Ahora, si tú lees desde el versículo 1, dice el texto que cuando oyó Zambalad, Zambalad es ese tipo de personas que se incomoda cuando te ven a ti prosperar, cuando te ven a ti bien, cuando tú estás creciendo, avanzando. Mire, hay gente que va a tener envidia de ti por el solo hecho de que a ti te esté yendo bien en todo. Entonces, ¿a qué recurren ellos? A tirarte brujería, a tirarte hechicería, a lanzarte palabras de maldición, a hacerte trabajos de brujería, de santería, de vudú, de macumba. Porque a ellos les duele que tú estés bendecido, que tu hogar esté bendecido, que tus finanzas estén prosperadas, que tus hijos estén bien. A ellos les duele. Entonces, esta gente utiliza todo esto para tratar de que a ti te vaya mal. Pero tú no estás en la obligación de aceptar eso. Tú puedes regresar todas esas cosas que te están tirando. Dice que cuando oyó Zambalad, estoy en el verso 1, cuando oyó Zambalad, dice que nosotros, aquí está hablando Neemías, edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. A este hombre, al igual que a Satanás, a los demonios y a todos los que se incomodan con tu estado bendecido, toda esa gente va a tratar de oponerse, de causar escarnio, de traer oposición, de quererte estancar, de quererte matar si es posible, porque a ellos les incomoda tu éxito. Entonces, alguien me dijo, apóstol, pero no está bien regresarle esas cosas a la gente. Mire, yo creo que lo que no está bien es recibirla. No está bien recibirla. La Biblia dice que aunque un ejército acampe contra ti, no debe temer tu corazón. Aunque contra ti se levante en guerras, tú debes estar confiado en quién? En Dios. Tú debes estar confiado en que todo lo que te lancen se les regresará a ellos. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Ahora tú debes tomar autoridad. Tú debes tomar autoridad y decirle a todos esos demonios que te lanzaron que se regresen de donde vinieron todos esos demonios. Tú no estás en la obligación de quedarte con los brazos cruzados, de callarte la boca y de permitir que todo eso que te lancen te haga daño o te haga efecto. Haz lo que hizo Neemías. No tengas temor, no te dé miedo, no te sientas mal. Ahora, ¿por qué no te debes sentir mal? Porque es que lo que te están tirando no es tuyo. Así que tú no estás regresando mal por mal. Mal por mal sería de que si alguien te está haciendo brujería, entonces tú vas donde el brujo para que le lance brujería a esa persona. Eso sí es regresar mal por mal. Pero regresar el baldón es decirle a todas esas maldiciones, decirle a todas esas hechicerías, decirle a todos esos conjuros, a todos esos trabajos, decirles que se regresen de donde vinieron, que se vayan hacia donde el que los envió. Tú estás en toda la autoridad de poderlo hacer en el nombre de Jesús. Mira y sigue diciendo el verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? Imagínate, empezó a lanzar hechizos, Zambalat. Empezó a declararles debilidad, debilidad. Es que este personaje que es tipo de Satanás y los demonios y de toda esa gente que se incomoda porque tú estés bien, empiezan a lanzarte palabras de hechicería, de que eres débil, de que no puedes, de que no eres capaz. Y hay muchos aparentes cristianos que te dicen a ti. Ah, no, pero es que ya quédate así. Es que tú no puedes hacer eso. No, no, no hagas más esto. Ya muérete enfermo. Acostúmbrate a esa ruina. Pues ya tu hogar se desbarató, se destruyó. Ya no tienes nada que hacer. Esas son las palabras de hechicería de Zambalat. Diciéndolo a los judíos. Estos judíos son unos debiluchos. ¿Sabe por qué? Porque se habían propuesto de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y no era cualquier trabajo. Era un trabajo fuerte. Así que pues lo que Satanás no quiere es que tú estés bendecido. Así como Zambalat no quería que los judíos al mando de enemías reconstruyeran los muros, entonces le lanzaba hechizos. Le lanzaba hechizos. Por esa fue la razón, más adelante que enemías hace lo que hizo. Le lanzaba hechizos y le decía, no es lo que le decía, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Y dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Mira, este hombre estaba enfocado en destruir el trabajo, la reconstrucción, la reparación de toda Jerusalén. Hay gente que está enfocada en ti, no para ayudarte, sino para estorbarte, no para impulsarte, sino para detenerte. Por eso te lanzan hechizos. Cada vez que tú sientas la pesadez, reprende ese espíritu y dile, te vas, te vas y te regresas de donde viniste. Te vas y te regresas de donde viniste. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mira lo que dice el verso 3. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. O sea, ahora se suma más gente para lanzarle maldiciones, para lanzarle espíritus. Oye, todo lo que estaban diciendo, ¿qué estaban diciendo? Uno, no podrán edificar. Dos, esta gente es débil. Tres, esa muralla se va a venir abajo. Todas esas cosas. Esos eran hechizos. ¿Cuánta gente, cuánta gente te desea cosas malas? Y a veces esas cosas que te desean surten efecto. ¿Por qué? Porque a veces tú te descuidas o te relajas. Hay cosas que si tú no te paras bien, te van a hacer daño, te van a hacer efecto. Así que, cuando tú estés sintiendo cosas extrañas, que como que me siento pesado, me siento cabizbajo, no me siento bien, no me siento como con vitalidad, con fuerza, como que todo me está saliendo mal, como que el negocio que hice está a punto de quebrarse. Mi matrimonio, mi hogar, mi negocio, mis finanzas. Mira, no te puedes relajar. Mi hermano, mi hermana, no te puedes relajar. Hay una operatividad diabólica. Hay un trabajo satánico que se está haciendo, se está haciendo y tú no te puedes quedar quieto. Entonces, Nehemiah, entonces, ora. El verso 4 es una oración de Nehemiah y yo te animo a que tú hagas esta oración, a que tú te apropies de la oración de Nehemiah 4.4. Mira, yo te aseguro, yo te aseguro, como lo que te estoy enseñando ahora y lo que te he enseñado en cada una de mis predicaciones y enseñanzas aquí en mi canal, que esto te va a dar resultados. Tienes que hacerlo con autoridad, tienes que hacerlo con convicción, tienes que hacerlo creyendo en que el Señor está contigo. Entonces, Nehemiah, después de oír todo eso, lo de Tobías, lo de los amigos de Tobías, perdón, lo de Zambalar, lo que Tobías que estaba haciendo, bendito sea el nombre del Señor, Nehemiah ora y Nehemiah dice, oye, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, oye, oh Dios, oye, que somos objeto de su menosprecio y dice, y vuelve el baldón de ellos, ojo aquí, porque esta parte es muy importante, de quién es el baldón, o sea, qué está regresando o qué está volviendo o qué está devolviendo Nehemiah, algo que es de Tobías, algo que es de Zambalar, qué es de ellos el baldón, ya les expliqué lo que significa la palabra baldón, significa palabras de maldición, palabras de desánimo, palabras de hechicería, palabras de brujería, qué está haciendo Nehemiah, Nehemiah está diciendo, yo no acepto esto, eso que ustedes me están deseando, eso que ustedes me están lanzando, eso que ustedes que están diciendo, yo se los regreso a ustedes, se les devuelve porque eso es de ustedes, todas esas maldiciones que salen de su boca, todos esos hechizos que salen de su boca, todos esos conjuros y brujerías que son hechas con sus manos, a ustedes mismos se les vuelve, se les regresa porque no son mías, mire, tiene que ser uno demasiado tonto, demasiado tonto para aceptar las maldiciones y hechicerías de otro, ahora, tú no maldigas a nadie, tú no regreses maldición, por ejemplo, si alguien te maldijo, Jesús lo dijo, al que te maldiga, bendícelo, pero es que lo que te estoy diciendo yo de devolver el baldo es que las maldiciones que ellos te lanzaron, que se regresen para ellos, tú no las lanzaste, tú no las dijiste, quiero explicarme porque mucha gente está confundida con esto y muchos pastores y cristianos, muchos evangélicos que me dicen, apóstol, no veo bien lo que usted está diciendo, no me parece bien lo que está diciendo, mira, te voy a mostrar la diferencia en devolver el baldo y en devolver maldición por maldición, Jesús dijo que no devuelvas maldición por maldición y eso está claro, eso está claro, yo no te estoy diciendo devuelve maldición por maldición, ¿qué es devolver maldición por maldición? Si alguien te maldijo y tú coges y lo maldices también, entonces eso es devolver maldición por maldición, si alguien te tiró brujería y tú también le tiras brujería tuya, entonces eso es devolver maldición por maldición, si alguien te hizo un hechizo y tú va donde el hechicero para que también le haga un hechizo, eso es devolver maldición por maldición, ahora, pero como tú no eres brujo, tú no eres hechicero, tú no eres santero, si a ti alguien te tira algo, te regresa algo, tú lo que vas a decir es, eso que me tiraste se te devuelve a ti, eso que me tiraste se te devuelve a ti, esa maldición se regresa donde ti porque no salió de mi boca no salió de mi boca así que lo que me estás tirando a mí se regresa en el nombre de Jesucristo lo que me estás tirando a mí se regresa no lo acepto ahora es lógico si tú no aceptas una maldición es que eso es sentido común si tú no aceptas una maldición entonces esa maldición se va a regresar automáticamente donde el que la envió o sea se va a regresar a la persona que la envió eso es sentido común porque tú no la vas a recibir ahora por favor no acepte no reciba si usted está sintiendo que le están trabajando mire deje de estar lloriqueando ay que me están tirando brujería devuelva eso regrese lo ore como oro neemías órelo diga como dijo neemías señor mira somos objeto de oprobio señor mira somos objeto de brujerías de hechicerías de santería somos objeto de maldiciones señor nos están tirando nos están lanzando somos objeto de su menosprecio entonces neemías dice llora dice señor vuelve el baldón de ellos lee bien neemías 4 4 ahí está vuelve el baldón de ellos o sea las maldiciones de ellos vuélveselas esas son de ellos no son mías de mi boca no ha salido maldición de mi boca no han salido hechizos de mi boca no han salido cosas malas brujerías no han salido yo no he hecho brujerías con mis manos pero todo lo que a ti te tiren que no es tuyo regresaselo al que al que lo lanzó regresaselo al que te lo tiró no está mal no está mal mire yo estoy seguro que esa bruja que te está tirando cosas va a tratar la seriedad apenas sepa que todas las brujerías que te está tirando a ti tú se las estás regresando y tú le estás diciendo eso no es mío eso es tuyo ahora haz esa oración haz esa oración dile señor mira esta brujería que me están tirando soy objeto señor de que me estén tirando estas brujerías ahora mismo Dios devuélveles a ellos esta brujería que me están tirando devuélveles a ellos esta hechicería que me están tirando yo sé que muchos me van a decir que no lo ven mal bueno entonces usted si quiere todas esas brujerías recibalas pues entonces cójelas para usted quiere todos esos conjuros cógelos para ti o sea si a ti no te gusta que se le regrese a la bruja o que se le regrese al brujo o al hechicero o al santero todas esas cosas entonces cógelas tú o sea si tanto eres defensor de los brujos y de los hechiceros entonces recibelas tú bendito sea el nombre del señor pero mire yo todo el que me tire a mi brujería téngalo por seguro que se lo voy a regresar yo no soy depósito de brujos no soy depósito de hechicerías no soy depósito de brujerías de santerías yo soy el templo del espíritu santo y este templo se va a respetar lo que usted me tire a mí yo se lo voy a regresar en el nombre de jesucristo yo voy a orarle al señor para que él todo lo que me tiraron se le regrese a usted por eso hice el vídeo sobre las tres brujas que maté regresándole sus demonios a mí me atacaron tres brujas tres brujas cuando yo me convertí al señor pero mientras yo conocía más y más al señor yo me empecé a preparar empecé a conocer la escritura y precisamente conocí este pasaje de enemías 4.4 y cuando yo sentía que las brujas llegaban a mi casa a lanzarme la brujería de una vez en el nombre de Jesús tomaba autoridad y le decía a esa brujería a ese espíritu de muerte a la ruina a la enfermedad se regresan hacia el que las envió ustedes se regresan ahora les doy la autoridad en el nombre de Jesús para que se regresen ahora mismo con la autoridad en el nombre de Jesús yo les reprendo y ustedes se devuelven de donde vinieron mira y así maté tres brujas que me visitaban me atormentaban me tiraban duro me tiraban duro imagínense que a veces me sacaban de mi habitación y me ponían a dormir por allá por el monte me quitaban la ropa me dejaban sin ropa a veces me cogían la ropa y me la ponían toda al revés me llenaban el cuerpo de monedas me pegaban monedas en todo el cuerpo o sea que según según ustedes defensores de los brujos y de las brujas yo tenía entonces que acostumbrarme así según ustedes que yo no puedo devolver el baldón según ustedes yo tenía entonces que vivir siendo objeto de menosprecio de oprobio de ataques de brujería de hechicerías mira si tú consientes eso los brujos antes se van a crecer más sobre ti si tú en vez de reprender eso y devolverlo lo que haces es que lo que haces es quejarte angustiarte llorar mira lo que van a hacer como dice el dicho es que se te van a encaramar encima se te van a subir encima y van a hacer contigo lo que a ellos les dé la gana por eso no está mal no te sientas mal te voy a explicar otra vez tú no tienes por qué estar sufriendo esos ataques y acostumbrarte a ellos de una vez por todas toma autoridad en el nombre de Jesús y regrésale a esa bruja de tu barrio regrésale a ese brujo todo lo que te está tirando a ti no tienes por qué aceptarlo no 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 tienes por qué acostumbrarte a eso y si alguien te dice es que tú no puedes devolver el baldón entonces dile bueno entonces yo te entrego esos demonios a ti para que tú vivas con ellos para ver qué te va a decir para ver qué te va a decir sino que hay gente que tiene la mente atada por el diablo Neemías oró así bendito sea el señor ahora Jesús dijo no devuelvas maldición por maldición eso está bien es que yo no te estoy diciendo que regreses maldición por maldición que es regresar maldición por maldición regresar maldición por maldición es devolverle a la persona con tus propias palabras manos lo que ellos están haciendo contra ti tú no puedes hacer eso aunque te maldigo y tú también decirle te maldigo también no 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 si alguien te dice te maldigo sabes que debes hacer tú decirle te regreso tus palabras amén tú ahí no estás maldiciendo te regreso tus palabras que hizo Neemías devuélveles su baldón o sea le está diciendo lo que ellos me están tirando a mi señor eso es de ellos devuélveselos eso le pertenece a ellos eso tiene el nombre de ellos eso tiene la propiedad de ellos no salió de mí así que no es maldición por maldición entonces esto está claro es que esto está claro yo no creo que toque explicarte esto con plastilina está claro te están tirando brujería la brujería ya no la estás tirando tú entonces dile esa brujería que me estás tirando se regresa encontraste sal en la puerta de tu casa porque te quieren tirar brujería para arruinarte entonces dile a esa brujería tú te regresas tú te vas donde el que te envió y regresa se lo no está mal porque esa eso no es tuyo eso no es tuyo bendito sea el nombre del Señor ahora si alguien por ejemplo te está haciendo un trabajo de santería y tú sientes el peso o sea tú estás sintiendo de que te están tirando duro tú estás sintiendo que el ambiente está bastante cargado que como que tu cuerpo el desespero la angustia todo eso ahora no te quedes con los brazos cruzados no te quedes de brazos cruzados no 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 que vas a hacer con todo eso tú vas a decirle ahora mismo espíritus demonios de donde ustedes vinieron de donde a ustedes los enviaron de donde a ustedes los lanzaron se regresan en el nombre de Jesús recuerda siempre en el nombre de Jesús ahora yo no estoy diciendo maldice a otro no 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 esta enseñanza no es eso esta enseñanza es devolver el baldón el baldón son todas esas brujerías y hechicerías y maldiciones que te lanzan te lanzan bendito sea el nombre del señor ahora mira a mí me ha tocado yo yo he luchado fuertemente con esto mucha gente me escribe mi whatsapp en los comentarios y me dice apóstol me está resultando mire me escribe una mujer y me dice llevaba 15 años 15 años siendo atacada por brujerías 15 años desde que empecé a orar como neemías 4 4 apóstol las cosas han cambiado aún la mujer que me tiraba brujería se tuvo que mudar del barrio porque se enfermó santo es el nombre del señor tú tú vas a empezar a ver los frutos de la oración de neemías 4 4 tú vas a empezar a ver que todos ellos esos que te están tirando que te quieren matar que te quieren destruir que te quieren hacer daño tú vas a ver los resultados de la oración de neemías 4 4 así que ahora con confianza como oró neemías neemías oró al señor y el señor le respondió bendito sea el nombre del señor así que ya deja de estar sufriendo porque te están tirando brujería mira eso tú puedes acabarlo hoy mismo tú puedes acabar con eso puedes destruir eso solo hace esta oración quiero guiarte por favor en esta oración no he terminado la enseñanza pero quiero guiarte en este momento di conmigo señor toda brujería toda hechicería que me están lanzando toda maldición que me están lanzando todo demonio que han lanzado para enfermarme para arruinarme para destruirme para acabar con mi vida yo ahora te pido señor en el nombre de Jesús que todo eso se lo regreses al que me lo está lanzando se lo regreses al que me lo está tirando los hechizos los tormentos las maldiciones se regresan al que lo está haciendo señor no lo estoy maldiciendo porque lo que me están lanzando no es mío yo no lo creé yo no lo formé lo hicieron ellos por lo tanto lo que es de ellos diga conmigo esto lo que es de ellos se lo devuelvo se les regresa porque a ellos es a quien les pertenece no a mí lo mío es la paz de Cristo lo mío es las bendiciones del señor lo mío es el gozo lo mío es la vida eterna lo mío es la libertad en Cristo lo mío es la bendición aleluya mira toma esto aleluya hace esa oración hace esa oración Dios te va a ayudar Dios te va a bendecir grandemente en la Biblia hay más pasajes que hablan sobre esto hay más hay más pasajes que hablan hablan sobre esto mira busca conmigo en la palabra mira lo que dice el salmo 57 versículo 6 dice red han armado a mis pasos se ha abatido mi alma hoyo han cavado delante de mí en medio de él han caído ellos mismos ellos mismos mira todo lo que quieran armar contra ti lo que quieran hacer contra ti el Dios todo poderoso te va a defender el Dios eterno pero ese mismo Dios maravilloso y poderoso te dio autoridad te dio poder en su nombre para que toda obra del diablo que te lancen tú la destruyas tú la acabes en el nombre de Jesús y tú te levantes en victoria avances poderosamente por eso tú no te puedes confiar y no te puedes acostumbrar por favor esta palabra es muy importante la que te voy a decir no te acostumbres a vivir en esa condición en que te atacan con brujería te atacan con hechicería te atacan con santería con maldiciones y tú te acostumbras a eso no está bien no 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 está bien eso no es de Dios no es de Dios Dios te llamó a ser una persona libre victoriosa bendecida y si tú te acostumbras a que los brujos hagan contigo lo que les dé la gana los hechiceros la gente que te tiene envidia entonces ellos constantemente te van a mantener en esa condición a ver yo te pregunto cómo te sientes ahora mismo en qué condición estás te pregunto por qué porque pareciera que te te estás acostumbrando a esa condición te estás acostumbrando a que hagan contigo lo que ellos les dé la gana no 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 Dios va a escarmentar a toda esa gente Dios los va a escarmentar mira la promesa tan hermosa que le dio el señor Abraham en el capítulo número 12 yo sé que tú lo has leído y esta es una promesa que aún acobija a la nación de Israel el señor le dice Abraham en el versículo número 3 bendeciré capítulo 12 versículo 3 del libro de Génesis bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré mira qué promesa qué cosa tan tremenda verdad lo que Dios hace contigo por eso no le aceptes a nadie a ningún brujo a ninguna hechicera a ninguna persona que te lance maldiciones que te quiera destruir que te quiera hacer daño no le aceptes eso que hacen contigo regresaselo eso es de ellos eso no es tuyo ya te expliqué que todo eso que te tiran no es tuyo no es tuyo primero tú no lo hablaste segundo tú no lo hiciste tercero tú no fuiste a consultar ningún brujo ninguna bruja cuarto eso no salió de tu corazón así que si eso te tiran a ti regresalo porque simplemente no es tuyo porque simplemente eso no salió de ti eso no está en tu corazón eso no salió de tu alma por lo tanto no es tuyo no es tuyo regresalo dile a esos demonios ustedes se van ustedes se regresan de donde vinieron el que los lanzó ustedes regresan hacia allá porque ustedes no tienen parte en mí no tienen parte en mí alguien diga por favor mi vida mi cuerpo mi alma mi espíritu mi mente y mi corazón le pertenecen al espíritu santo al señor jesucristo al dios todopoderoso diga no acepto alguien ore conmigo esto diga no acepto por ninguna razón motivo o circunstancia ningún demonio ninguna brujería o hechicería que me lanzaron todo eso se devuelve en el nombre poderoso de jesucristo mira no puedes acostumbrarte a eso lo dice génesis 12 3 bendeciré a los que te bendijeren el que te bendiga Dios lo bendice y esto es una regla es por eso que usted no puede proferir nada hacia Israel sabe que le pasó a un presidente de una nación él profirió maldición contra Israel él dijo maldición a Israel no voy a mencionar lo que él dijo y él dijo aún desde sus propias entrañas maldecía a Israel sabe que pasó desde sus mismas entrañas le comenzó un cáncer que lo mató en poco tiempo porque es que mira lo que lo que se lanza contra un hijo de Dios mientras tenga promesa y ese hijo de Dios está bien parado bendito sea el Señor al que lo hizo se le regresará todo lo que lancen contra ti y esto 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 es para que la los los emisarios del diablo tiemblen los brujos tiemblen los hechiceros tiemblen muchos hechiceros y brujos se sienten contentos porque ven que lo que te están tirando te está haciendo efecto te está haciendo daño te está tormentando te está angustiando te está enfermando mira te tiene este acabado acabada no no puede seguir así diga conmigo hasta hoy hasta hoy en el nombre de Jesús se destruye todo lo que me ha estado atormentando y se regresan esos demonios de donde vinieron de donde vinieron se regresan en el nombre de Jesucristo no no debes consentir seguir viviendo así y ese presidente que te hablo le comenzó el cáncer desde sus entrañas y se murió el cáncer lo mató no hubo médico fue a cuanto país para que le pudiesen curar pero que cuando esto sucede no hay marcha atrás solo la misericordia de Dios solo el perdón de Dios solo el arrepentimiento de esa persona bendito sea el nombre del Señor es lo único que puede intervenir para que esa persona el juicio de Dios no le caiga encima con todo su poder así que tú regresa todo eso no tengas temor no te asustes no te amedrantes de que te digan ay es que eso no lo puedes hacer falso todo lo que te tiren que no es tuyo dile te vas de donde viniste en el nombre poderoso de Jesucristo amén así que vamos hacia adelante en el nombre de Jesús armados y conscientes de que tenemos una batalla que tenemos que librar una batalla que ya tenemos la victoria en el poderoso nombre de Jesucristo padre te doy gracias por cada uno de los hermanos guerreros guerreras del Señor por cada amigo Señor que está allí recibiendo señores instrucciones para poder avanzar Señor en su liberación en su bendición padre te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesús Señor que toda obra de las tinieblas sea destruida que toda obra del diablo sea destruida que toda trampa Señor sea destruida en el poderoso nombre de Jesús Señor la victoria está ganada padre y cada una de esta persona ha recibido Señor ahora mismo su bendición y su liberación en el nombre de Jesús y amén en el nombre de Jesús así que ya sabes vamos de victoria en victoria de bendición en bendición yo soy el apóstol Pablo Martínez el Señor me rescató de las tinieblas ocho años en el satanismo el Señor me trajo ahora a su luz admirable para darte a conocer todas estas cosas y no me importa el lugar quiero que donde esté pueda llevarte una palabra de bendición si tú quieres ser parte de la escuela de guerra espiritual y liberación por favor hazte miembro paga tu membresía apenas lo haga que le des al botón unirse escríbeme a mi whatsapp para que me confirme que ya eres miembro de la escuela de guerra espiritual o el 39 despertando los valientes y yo te voy a agregar al grupo de whatsapp de los estudiantes donde compartimos los módulos de las conferencias que damos en mi canal de youtube así que no te quedes por fuera mira para la guerra espiritual hay que prepararse esto no es de neófitos o sea esto no es de personas sin expertas esto es de gente que se prepara la guerra espiritual hay que prepararse antiguas o bueno anteriormente los pastores enseñaban de que no era necesidad de que simplemente horas reprende y ya no 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 y no hay personas que han salido a la guerra espiritual sin entrenamiento y hoy están pasando situaciones muy muy difíciles así que yo te aconsejo de que te entrenes mira hay algunos que dicen ah pero por qué este uno tiene que prepararse tiene que meterse claro hay que hacerlo porque hay cosas que tienes que aprender que tal vez no sabes el señor a mí me rescató de las tinieblas ocho años en el satanismo y tengo toda la autoridad para enseñarte y saber cómo entrar a ese campo luchar y salir en victoria tal como dice Efesios 6 13 después de haber acabado todo estar firmes así que te espero ser parte de esta escuela que Dios te bendiga te espero en mi próxima enseñanza sé que va a ser de mucha bendición por favor dale like a este video comparte este video esta enseñanza con otros que lo necesitan mucho amén que Dios te bendiga Dios te guarde y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual vamos a ver vamos a ver vamos a ver